El sentido del reconocimiento es que lograste hacer el dolor personal en una lucha, en un testimonio de compromiso en la búsqueda por la justicia, en una voluntad inquebrantable de llegar a todos los lugares que sea necesario llegar hasta que finalmente te encuentres con la verdad de lo que le pasó a tu hija Marita. Hay muchas personas que están en el poder y no le importa de las personas que necesitan. Así que yo le agradezco, señor presidente, por haberme elegido a esta humilde madre que yo sin darme cuenta día a día, todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, luchando no solamente por mi hija, por todas las hijas que ya tengo. Porque nosotros con la fundación, bueno, ahora estamos por poner un anexo en Córdoba, en Santa Fe y en Misiones y tenemos acá en Buenos Aires. Ya van a ser cinco sucursales y pensamos seguir trabajando para poder abarcar en todo el país, para armar una lucha pareja con la mafia, porque nos tenemos que organizar como ellos se organizaron, porque ellos son una mafia organizada que operan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que estuvieron muchos años de nuestra vida enquistados, rompiéndole la vida y rompiéndole la vida a muchas familias, a mucha gente como hicieron con mi hija. Pero yo les prometo y juro ante Dios que toda la vida, hasta el día que cierro mis ojos, voy a seguir luchando por los derechos de todas las víctimas de trata de personas, por todos los derechos humanos como nuestros queridos presidentes, tienen ese compromiso que son un ejemplo de vida. Igual que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que todos nosotras nos inspiramos en su ejemplo de vida. Realmente yo le agradezco a Dios de haber conocido dos personas tan importantes, a dos presidentes de mi país, de la Argentina, de la cual estoy luchando por todos, por este terrible delito que me trató vivir a mí de lo más profundo de mi corazón. El día que le arrancaron a mi hija, realmente me siento muy honrada, emocionada y llena de orgullo. Me fortalece mi alma, mi corazón para seguir luchando. Tienen el compromiso para que se modifique la ley, mejoremos esa ley de trata de personas que hay en la Argentina, que también, gracias a que nuestra querida doctora Estela Maris Córdoba fue la primera que impulsó el proyecto acá en la Cámara de Diputados y puso la causa testigo de mi hija, que en realidad no se aprobó ese proyecto, se aprobó otro, pero bueno, es una herramienta importante que tenemos en el país para poder luchar contra este delito. Hacer este reconocimiento previo a los alegatos y la sentencia prevista para el día 12 de noviembre es expresar el testimonio del conjunto de las fuerzas políticas en que salga a la luz la verdad y la justicia.